Amigos de Música Talento Desea, me encuentro junto a Jimmy, la melodía, quien nos va a contar un poco acerca de su trayectoria, el nuevo video promocional de su canción que tiene y por supuesto también su participación en un importante concierto que se va a ver aquí en la ciudad de Guayaquil. Muy buenas, buenas a todo el público que nos está viendo por esta bella transmisión, gracias a ustedes por darnos la oportunidad a los artistas ecuatorianos de surgir muy rápido en la industria urbana y nada, aquí estamos para contarles todo. Dígame, ¿qué necesita saber de mí? Dígame, yo le contesto todo lo que me pregunto. Lo primero creo que es esta parte importante de ser participante de un concierto, del primer concierto que va a haber aquí de música urbana en este año aquí en Guayaquil. Claro que sí, esto va a ser el 28 de enero en Dinton Fest, así se llama el concierto, va a estar Ángel Dior, va a estar Noriel desde República Dominicana, Puerto Rico, los chicos de por allá, mi persona de aquí de Ecuador, Tanori, que también es un artista ecuatoriano, Oveja Negra, José Rodríguez en La Salsa, Landa en La Salsa y mi persona. Bueno, yo muy contento, la verdad, porque me permiten mostrarme más hacia mi público y agradezco mucho la aceptación de todos, porque las canciones que se han estado sacando realmente han tenido una aceptación increíble en todas las redes sociales. Cuéntanos un poco de cuándo estás incursionando en esto del género urbano. Yo llevo con este proyecto dos años, un año me demoré en componer un álbum y el año pasado arrancamos con el álbum a soltarlo mes a mes, ¿no? Por ahí en noviembre y diciembre tuve un poquito de conflictos porque salió el Mundial y me tocó hacer una canción para el Mundial, y bueno, nos eliminaron, pero está bien, igual tuve reproducción. Y de ahí salió, vino Navidad y me tocó hacer también una canción de Navidad y, bueno, como que se retrasó un poco. Ahora mismo, ahora el 24 de enero, yo voy a terminar de lanzar mi álbum, son dos canciones más que me quedan para poder cerrar mi álbum, Éxtasis, perdón, que así se llama, y vengo con dos canciones buenísimas, así que espérenla en el 24 de enero, 8 de la noche, por mi canal de YouTube. Ok, chévere. Y aparte de eso, ¿qué otras novedades tienes para el 2023? Te comento, yo ya tengo, de mi próximo álbum, yo ya tengo cuatro canciones listas, me faltan dos más, y me voy a demorar dos meses en no lanzar canciones. Tengo una canción que se llama, la hicimos para revolucionar la industria, así es como yo digo, es Un pasillo urbano. Bueno, esta canción la hice con Saice, ellos nos apoyaron muchísimo y creyeron mucho en nuestro talento, tanto de mi equipo y mi persona, pues, ¿no? Y mezclamos lo de Julio, lo que él hizo, y le estamos dando el oxígeno para ver si así podemos sacar nuestra industria a flote. Bueno, muy interesante, ¿no? Esa idea de fusionar el pasillo, que es algo totalmente tradicional con el género urbano, que uno no se imagina que pueda funcionar. Bueno, fue una travesía realmente, participaron muchas personas. Le mando un abrazo a Luba también, que estuvo acá, también ayudándonos en los arreglos musicales, metimos músicos en vivo, guitarra, requinto. Fue una travesía más que todo porque son tiempos diferentes en el urbano y tiempos diferentes en el pasillo, pero lo logramos. Quedó increíble, me aceptaron el proyecto y eso sale, creo que en marzo, mientras le doy oxígeno a mi álbum, eso va a estar ahí para que lo disfruten todos los ecuatorianos. Bueno, queda más en todo caso que hagas una invitación a todos los seguidores del género urbano para que estén en el Ding Dong Fest y obviamente apoyen al artista ecuatoriano, no solamente a los internacionales, sino a los ecuatorianos que van a estar presentes en la tarima. Claro que sí, nos vemos este 28 de enero en el Ding Dong Fest. Eso es en La Via Doble, Club Nacional. Por favor, todo el mundo a comprar sus entradas. Va a estar increíble, va a haber música en vivo, show con bailarines. Una locura, mejor no se lo cuente, que no se lo cuente. Vaya y compre su entrada y por favor vaya a mi canal de YouTube y dele like, comparta, dele amorcito. Coménteme que yo le respondo. Yo le respondo. Gracias. Un abrazo a todo el mundo.